Hace seis meses el terremoto de Nepal destruyó 35.000 escuelas, dejando a un millón de niños sin la posibilidad de ir al colegio. Aunque todavía hay niños como estos que tienen que estudiar en instalaciones temporales a la intemperie, Save the Children desde el primer momento trabajó para la instalación de escuelas semipermanentes que dieron acogida a muchísimos niños y está contribuyendo decisivamente a la reconstrucción de escuelas permanentes como la que podéis ver en este lugar. Esto ha sido gracias al apoyo de todas las personas que, como vosotros, desde el primer momento se comprometieron con los niños de Nepal.